Buenas tardes. ¿A qué tribuna se dirige? ¿Cómo? ¿A qué tribuna se dirige? Azur. Sobre el técnico, ¿qué técnico le gustaría para medir? Pero yo por mi parte, por culpa de los técnicos, viene otro, otro. Claro. No, no, el equipo está... En un año más tenido dos. No puede ser, cada rato va a cambiar. Mejor el contrato con un técnico bueno. ¿Y qué técnico le gustaría ver? Se habla de sobre el día, Pinto. Sí, más o menos para que... Diego Nunes. Así es. Ese sería un buen perfil para medir. ¿Reinoso le gustaría o...? Reinoso sí, pero ha sido anterior, pero tiene una técnica, pero podría ser. Claro. ¿El técnico? Sí. ¿A qué sigue normal? ¿Me sigue marco? Claro. Pero él habló que le gustaría dirigir a un equipo. Ayer justamente habló que le gustaría dirigir a un equipo. Perdido los 1026, o sea, permanentemente. No entrenamente como está ahorita. No, claro, bien, que sigue acá. ¿Le gustaría que continúe? Claro. Pero no será así, ¿qué técnico le gustaría para melgar? No, Chabía, tengo un técnico famoso que acá... A ver, se habla de Diego Nunes, que estuvo en Cristal el año pasado. Se habla de Cristian Díaz, que es uno de los sueños de Jader. Sí, Cristian Díaz está acá también, está enganchado. Sí, Martín. Sí, buena campaña también. Pinto, Pablo Pinto también se habló esta semana. ¿Pero Pinto? Sí, Arcelis Pinto. Pero no dice que ya está ya en... Sí, bien, ¿no? Está firmado por una solución, no sé... No, estaba, estaba, ya no, ya no está, ya no se encuentra en esto. Pero hay que ver, Pe, porque el pinto está dextualizado. También. Sí, no está, pero... No tiene que ser uno que esté continuamente, porque uno lo podría estar haciendo. Para que me quites eso de... ¿Cristian Díaz? Sí. Es que también sé cómo se llaman los que... Los que vienen o no se emplean, ¿no? Claro. Se dio y casi no conocen los jugadores. Se habla de un técnico que fue campeón de los americana también. Ramírez, es técnico de ahí, ¿le gustaría? Ramírez. Fue campeón de los americana con Independencia del Valle. Tiene un estilo como Soso, Mariano Soso. Solo que a él sí le gusta formar jugadores desde pequeño. Agarra a las menores de 13 años, 14, 15 años. Eh, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero claro, pero viene al club sería un... ¿Le gustaría a usted que Valencia se quede? Claro. Sí, pues, ¿cuántos años está ahí en Valgaria? Quiero saco buenos jugadores, ¿cómo se llamaban? De la reserva. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, si no nos ha prestado, entonces ya se juegan allá y a los que les traigo. Por el próximo año, por el próximo año. Ok. Como pasó en la temporada, por ejemplo, cuando campeón Valgaria. Sí. Con casi la mitad de equipo de equipo de equipo. Claro. ¿81? Sí. Los han, ¿cómo se llama? Aprestado, después se han vuelto. No sé si es hoy. Se ha campeonado. Porque en sí en sí, ahorita, por ejemplo, si van a poner a otro equipo de equipo, es imposible. Claro. El primero tiene que... Oguéar, sentientarse así. Para que no tenga miedo. También la reserva es últimamente... Llegan a ese final y se quedan ahí, ¿no? Claro. Si quisiera un buen subendía, quisiera que venga a entrenar bueno. ¿Subendía? ¿El que cambió con el EDU? Sí. ¿Otro? Otro podría ser reinoso. ¿Reinoso? Sí. ¿Por? ¿El policampeonato? No, sino que es muy tan indisciplinado. Es decir, Melgar puede hacer eso. Quizás ha tenido fracaso en la selección, pero... En Melgar yo creo que puede poner orden. Sí, pero en la parte internacional no le fue muy bien tampoco. Sí, pero... Pero para este momento que está en Melgar, que no ha disputado ningún torneo, ¿así estaría bien? Sí, pero tenemos que apoyar. Yo soy hincha desde 1966. Ah, o sea, usted vivió en la época del 81. Sí. ¿Qué recuerdas tiene? ¿Recuerdas del 81? El jugador de Patatumar, que es el más central que Armando Parás. Qué lindo. Patatumar, que buenos tiros. Eso ha sido. ¿Se habla mucho de los paquetes que atribuye a Melgar? ¿Algún jugador que le recuerde? Mira, hay varios buenos jugadores argentinos que les vinieron. Un solo que era veloz. No me acuerdo ahorita. Señor.